Bienvenidos, esto es QuienIqué.com y en este momento estamos con Iván Duque, senador por el Centro Democrático y precandidato a la presidencia de la República, por ese mismo partido. Bienvenido a QuienIqué. Muchas gracias, Jair. Es un placer para mí estar acá en QuienIqué y un saludo a todas las personas que están viendo el programa. Bien, ¿cómo va la campaña? Arranquemos con el tema de campaña, precandidato, Centro Democrático, se está yendo por todas las regiones del país, anunciando todas las propuestas, la idea uribista. ¿Cómo va la campaña? Pues muy contento, llevamos una campaña bastante dinámica. Empezamos hace un año haciendo los talleres Construyendo País, escuchando a la ciudadanía. De ese diálogo con los ciudadanos surgió nuestro programa de gobierno, nuestra visión de país que está en el libro Indignación que lanzamos hace seis meses y hemos estado en contacto con la población de distintos lugares de Colombia, llevando nuestro mensaje, nuestras propuestas y me siento muy contento de sentir que hay una gran respuesta de afecto a la ciudadanía. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Qué sorpresas has tenido en ese camino? Bueno, más que sorpresas es uno ir entendiendo que la ciudadanía hoy está desesperada, está cansada de la politiquería, está cansada de la política tradicional, siente una gran desazón de ver un gobierno que le pasó la factura con más impuestos, se siente la afectación económica, se siente además una gran preocupación por el servicio de salud en Colombia, es un tema que está presente en todas las regiones. Y entonces, sobre la base de escuchar al ciudadano y ver también la problemática de seguridad, es que nosotros construimos también nuestro programa basado en tres pilares, legalidad, cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con el terrorismo, cero tolerancia con el microtráfico, emprendimiento, país que estimule al sector privado para que crezca, para que sea próspero, para que no sigamos viendo esa tragedia donde el Estado ve al sector privado como una vaca lechera que la ordeña en función de gastarse la plata de los impuestos, sino que tengamos un Estado que le ayude al empresario a ser exitoso. Y lo tercero, equidad. Y esa equidad viene de la legalidad y del emprendimiento con empleos formales. Entonces, a partir de ahí, de ese diálogo es que hemos construido esa propuesta que hoy estamos compartiendo en toda Colombia. Bien, ustedes están yendo a las regiones a hacer foros programáticos y a hacer charlas en las diferentes regiones y siempre se van en grupo, digamos, los cinco precandidatos. María Rosario Guerra, Rafael Nieto, recuérdeme, por favor, Carlos Holmes y Paloma Valencia. Y usted, ¿cómo ha sido esa integración de los tres en las regiones? Es interesante porque es una vía paralela. Primero nosotros hacemos campaña cada uno. Sí, es decir, hay una competencia particular ahí, pero juntos, pero no revuelto. ¿Cómo es esa mesa? Pero lo interesante de los foros es que nosotros estamos yendo a tener discusiones temáticas sobre temas que tienen que ver con las regiones o con la problemática del país y cada candidato interviene y presenta su propuesta. Y es una forma también donde el ciudadano y sobre todo el militante ve quién es de los candidatos es con el que más se identifica. Y me parece que eso fortalece el partido, muestra que tenemos una gran incidencia en opinión y que queremos formar opinión en la ciudadanía para que vaya a las urnas y vote por el candidato con el que más se identifica. Usted dice que fortalece el partido. Sin embargo, últimamente hemos visto algunas situaciones que hacen creer lo contrario, que por el contrario lo está dividiendo. Caso puntual. Este fin de semana estuvieron en Tolima hablando acerca de sus propuestas para el sector agroindustrial, el sector rural. Y usted publicó un Twitter en el que se refiere a las personas que quizá hayan manejado mal el tema del agro y dice que hay que eliminarlos, hay que sacarlos, hay que quitarles ese... Y que quizá fue malinterpretado por algunos. Caso particular, su compañero de precandidatura, Rafael Nieto. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la interpretación del asunto allí? Yo la verdad es que creo que me costaría pensar que alguno de los precandidatos que me ha acompañado durante 30 foros y ha escuchado mis propuestas piensen que yo estoy promoviendo expropiación o alguna cosa. Yo lo que he dicho siempre es que el campo colombiano no puede seguir estando en manos del clientelismo y de la politiquería. Yo me la quiero jugar como presidente de los colombianos para que tengamos un Ministerio de Agricultura serio, profesional, con un ministro, una ministra de cuatro años, con solvencia en el tema. Quiero ver un ICA, un banco agrario, quiero ver un Finagro, instituciones que no estén capturadas por la politiquería, que se caractericen por el profesionalismo y que estén cercanos a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores. Entonces, para mí, dejar que la campaña nos lleve a ataques pequeños o a tergiversas acciones, yo prefiero hacer eso siempre a un lado. Usted está desconociendo que hubo un fuego, amigo. Es decir, yo le quiero, para recordarle a todos los que nos siguen en esta transmisión, el Twitter que usted publicó. Yo quiero ser el presidente Renacer del Agro. ¿De qué nos sirven las propuestas para el campo si las instituciones están en manos de Gamonales? Entonces, se las vamos a quitar. El sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. Bueno, ahí hay varias cosas. Porque además es bueno que vayamos con el trino. Cuando yo he hablado de Gamonales, siempre me he referido a los Gamonales políticos, a esos caciques que se apoderan de las entidades y que convierten las entidades en fortines burocráticos. Pero no lo he dicho solamente en el trino, lo he hecho una y mil veces. Y de hecho, el que quiera revisar cuál ha sido mi postura, puede mirar no solamente ese trino, sino cualquier cantidad de trinos y videos e intervenciones, porque además ha sido mi línea en el Congreso. Es buscar que el sector agropecuario esté en manos de personas profesionales. Y en cuanto al sector, claro, nosotros queremos un sector que esté cercano a todos los productores, a los pequeños, a los medianos y los grandes. Pero hay una cosa muy importante. A mí me preocupa la situación social del campo. A mí qué me preocupa, Yair, es que en el campo tenemos 12 millones de personas. Es un porcentaje importante de la población. 80% está en el régimen subsidiado de salud. Eso demuestra que tenemos una altísima informalidad. 70% gana menos de un salario mínimo. Solamente 3 de cada 10 pequeños productores acceden al crédito. Entonces, cuando yo manifesté eso, es porque quiero ver también unas instituciones del sector que se preocupen por esa realidad social. Y además esa fue una de las banderas principales del gobierno de Álvaro Uribe. Pensar en una política agrícola que le llegue a esas personas vulnerables del campo. Y claro, a los medianos y a los grandes también en asocio con los pequeños. Entonces, yo por eso he decidido lo que planté desde el comienzo de mi campaña. Esta es una campaña de propuestas y de principios. Jamás vamos a caer en ataques pequeños ni en la política que se hace con intereses mezquinos. No, la política nuestra es recorrer el país, ganar afecto con nuestras propuestas. Y siempre he dicho, cuando vienen ataques, más propuestas. Cuando hay bajezas, altura. Ok, ataques. Anotemos esa palabra. Porque el trino, luego de su compañero Rafael Nieto fue Colombia, le tiene que cerrar la puerta al funesto expropiese, proteger la propiedad privada, impulsar a los nuevos emprendedores y estimular a la empresa privada gran motor del empleo y desarrollo. ¿Ya usted conversó con él, con Rafael Nieto? Sobre ese tema no, porque es que... ¿No lo cree necesario? Hombre, yo vuelvo y le insisto. Sí. En este momento lo que nosotros tenemos que hacer es seguir recorriendo el país con nuestro mensaje. Uno no puede dejarse desviar de lo que está haciendo. Esta ha sido una campaña alegre. No ha sido una campaña con tono pugnás. Ha sido una campaña donde se controvierte con los momentos. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Es decir, ¿hubo una interpretación equivocada de Nieto o qué fue? Sí, pero por eso a mí me costaría creer que eso fue así, porque él ha estado en más de 30 foros conmigo, con otros precandidatos, y sabe cuál es mi postura. Y yo creo que lo importante en este momento, Jair, es que los colombianos entendamos que hay que recuperar el agro. Que el agro colombiano, ¿qué necesita? La despolitización de sus instituciones. Que necesita una alta tasa de inversión. Que esa inversión vaya vinculada con los pequeños productores, los medianos y los grandes. Que haya transferencia de tecnología, acceso al crédito. Que tengamos la posibilidad de insertarnos en las cadenas de valor. Eso es lo que a mí me importa. A mí no me importan las opiniones que pueda emitir cualquiera, que las hagan. Yo sigo en mi tarea, recorrer Colombia, recoger afecto y plantear nuestras propuestas. Senador, pero también otro de los que lo ha criticado es Fernando Londoño, a través de su programa radial, que ha dicho que su programa para el campo es parecido al de las FARC. ¿Usted qué le responde? Jair, mi programa para el campo se basa en varias cosas. Primero, la despolitización, la inversión, generar las cadenas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores. Que el campo colombiano se inserte más hacia la seguridad alimentaria y que tenga más mercados de exportación. Eso es un programa totalmente contrario al de las FARC. Las FARC quiere la pauperización del campo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo señalan de parecerse a las FARC? Yo le voy a contestar esto. Déjenme, yo le termino lo primero. Yo ya le dije lo que quiero para el campo. Campo pujante con inversión. Yo he sido uno de los más grandes críticos de las FARC en el Senado. Y además he sido uno de los que más se ha denunciado las arbitrariedades de esa organización. Lo que pasa es que a veces la política tiene cosas muy parecidas al fútbol. Genera emociones. Genera demasiadas pasiones. Y hay personas que pronto en el fragor de esas pasiones cometen errores. Y a veces juzgan mal. Y a veces terminan dejándose llevar por esos sentimientos. Yo no reconozco enemigos en el centro democrático. Yo no me dedico a peleas pequeñas. Yo siempre he tenido la política de esta campaña, hacerla con altura. Y a las bajezas, siempre contestar con altura. Y a las críticas, siempre contestar con propuestas. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que voy a seguir haciendo. Voy a emproblemarlo. Bueno, del resto de sus demás compañeros en la precandidatura, ¿quién le gusta? A todos les tengo mucho respeto. Yo tengo, pues primero, tengo mucho respeto por la Senadora Paloma Valencia. Ha sido mi compañera. Es una senadora aguerrida, una mujer combatiente, una mujer que sabe plantear temas sensibles, una mujer que ha dado batallas muy importantes en la Comisión Primera. María del Rosario Guerra es mi compañera en la Comisión Tercera. Hemos estado en asuntos económicos. Creo que el doctor Carlos Holmes Trujillo también es una persona con una trayectoria importante. Es un señor muy decente. Rafael Nieto lo conozco menos de todas esas que menos conozco. Es un columnista que ha también manifestado a lo largo de muchos años sus opiniones. De manera que yo ahí no estoy sino orgulloso de pertenecer a un partido que permite esta, como dijera yo, esta sana emulación de visiones de país. Bien, el tema de Óscar Iván Zuluaga nuevamente ha revivido en el país. El tema ya quedó archivado en el Consejo Nacional Electoral, pero sigue su proceso en la fiscalía, pero se abre la puerta para que él sea candidato del uribismo. ¿Ustedes cómo han recibido eso? ¿Qué tal les suena esa idea? Bueno, primero, la decisión del Consejo Nacional Electoral todos la celebramos. Yo me manifesté públicamente, me parece que era un motivo de alegría para el doctor Óscar Iván y para su familia. Y lo que ha manifestado el presidente Uribe es que el doctor Óscar Iván tiene que sopesar si este es el momento de aspirar o no aspirar. Pero ninguno de nosotros podría oponerse a eso. Óscar Iván Zuluaga es una persona que tiene relevancia para el partido, fue uno de sus fundadores. Es decir, ¿ustedes estarían en la postura de salir para que él entre? Yo creo que lo importante es que haya una competencia. Yo empecé esta candidatura compitiendo con Óscar Iván Zuluaga y con Carlos Holmes Trujillo. Han llegado otros candidatos. Yo no estoy acá como comodín, y mucho menos estoy acá para hacer una aspiración en falso. Yo quise competir con un programa y con unas ideas, sin atacar a nadie, dándome a conocer por el país, hablando con el ciudadano, y que esperamos que el ciudadano, a través de un proceso objetivo, sea el que determine quién debe ser el candidato del Centro Democrático. Bien, ¿y quién debe ser el candidato del Centro Democrático? Me refiero a cuál es el mecanismo de escogencia. ¿A qué han llegado? Es decir, porque está la consulta, está la encuesta, la deudocracia del líder natural del Centro Democrático, que es el expresidente Uribe. Este ha sido un proceso que ha tomado mucho tiempo. Es un partido joven, es un partido que está en formación, y quizás por eso ha tenido tanta dificultad en escoger un mecanismo. Yo cuando entré en esta competencia siempre dije, yo quiero ver al partido escogiendo al candidato a una consulta abierta. ¿Qué es una consulta abierta? Que salga la ciudadanía con alegría a votar por el candidato que le guste. La franca lead de la democracia es la más pura expresión de la democracia, es el voto del ciudadano. Eso en el tiempo se fue limitando esa opción. La sigo defendiendo, creo que es el mejor mecanismo. El mecanismo no generó un consenso. Además generaba unas dificultades pensando en la eventual coalición con otras fuerzas políticas. Y entonces se decidió buscar un mecanismo distinto. A mí no me gustan las convenciones. Siempre las hecha rechazado. No hoy, sino siempre. Me parece que las convenciones siempre se prestan para brumas, para dejar sin sabores, para dejar dudas. Y eso debilita un partido. También siempre he dicho que la dedocracia no ha sido buena. La dedocracia en los partidos que la han implementado también siempre ha generado fisuras. Y sobre todo, en el caso del Centro Democrático, lo que yo siempre dije es que hay un liderazgo natural importantísimo del expresidente Uribe, que es un gran orientador y es la inspiración del partido. Pero yo creo que inclusive para él hubiera sido mejor tener una consulta abierta, de manera que él hubiera podido ver cuál de los candidatos ser el que tiene mayor simpatía del público y a ese candidato respaldarlo con su capital político. Pero eso no se llegó. Yo que espero hoy que el mecanismo que surja sea un mecanismo objetivo. De todos los que hay, el menos malo es el mecanismo de encuestas, que debería ser encuestas durante varias semanas, con mucha objetividad, con una muy buena supervisión. De diferentes momentos. Y buscar que el candidato que surja sea un candidato que represente el sentir del pueblo colombiano. Ok, hablando de las consultas abiertas, yo no sé si ya está descartada, y lo digo porque este fin de semana el Partido Liberal va a tener su consulta, su criticada consulta por el tema de las finanzas. Si la consulta abierta en noviembre ya está descartada, ya no se puede hacer. Ahora, podría hablarse de una consulta en marzo, pero yo creo que también en marzo es demasiado tarde en este momento. Es decir, y bien hasta los 5 hasta marzo, y eso no les haría perder tiempo. Claro, por eso lo que se está buscando es un mecanismo de encuesta que podamos tener el candidato ahora y que ese candidato se haga medir con los candidatos de la coalición. Pero hasta principio de diciembre tienen chance de inscribir las precandidaturas o las candidaturas a comidas al Congreso. Es decir, eventualmente se perdería, eventualmente, digo, se podría perder un gran senador por el tema de la candidatura. Hombre, yo soy una persona, en este momento yo soy una persona de partido. Y lo que nosotros estamos esperando es que el partido tome las decisiones. Estamos hablando con los precandidatos. El presidente Uribe ha dicho que él quisiera que los precandidatos que no ganaran la candidatura pudieran llegar al Senado. Pero eso es un tema que está en discusión. Hoy en día lo más importante, mi principal tarea, más que hablar de esta mecánica política, es estar recorriendo el país. Hablándole a los ciudadanos, mirándolos a los ojos, entregándole mi programa de gobierno, diciendo por qué no nosotros queremos defender la legalidad, el emprendimiento, la equidad y generar esa emoción del pueblo colombiano. Uno la política no la puede hacer con calculadora. Una política la tiene que hacer con afecto, con emoción, con humildad. Porque, oígame una cosa, Jair, cuando un candidato pierde la humildad, se le alejan los votantes y se le aleja Dios. Nosotros necesitamos hacer lo que estamos haciendo, con amor, con afecto, a hablar con los ciudadanos. Y ese es mi mayor orgullo, ser un candidato que ha hecho una campaña honorable, una campaña de ideas, una campaña con propuestas, una campaña sin agresiones personales. Y por eso espero ser el candidato del Centro Democrático y espero ser el presidente de esa nueva generación que se merece Colombia. ¿Usted en esos recorridos se ha encontrado con uribistas que no lo quieren? Hasta ahora, muy poco, ¿saben? Les soy sincero, yo he tenido, he recibido mucho afecto. A veces aparecen personas que tienen dudas o que le preguntan a uno cosas o que se han dejado de pronto tergiversar por alguna calumnia. Pero con esos ciudadanos, ¿qué tiene que hacer uno? Afecto. Sentarse a dialogar. ¿Qué le han dicho? Venga, yo le explico. Porque la política tiene una cosa muy especial y es que es un arte de persuasión. Y la mejor manera de persuadir uno es con la transparencia del alma. Yo soy una persona que tengo una hoja de vida abierta que me hagan el escrutinio que quieren hacer. A mí lo que me motiva al hacer política es el amor por Colombia. Yo quiero ser presidente de Colombia porque siento que nuestro país necesita esa nueva generación que se comprometa de una vez por todas con la legalidad. Que el que la haga, la pague. Que promueva el emprendimiento. Que en Colombia ser microempresario, famiempresario, pequeño, mediano, grande, tenga la posibilidad de ser exitoso. Y que esos empresarios, en un marco de legalidad, nos permitan generar equidad con empleos formales. Una de las preguntas que nos llegan aquí es ¿qué va a ser cuando el primer día que llega la presidencia? Una pregunta que normalmente muchos hacen, pero ¿cuál es esa idea llega a la Casa Nariño y cuál es de las primeras y no es de las primeras decisiones que toman? Primero yo veo una cosa. Yo no creo mucho en el ejercicio palaciego del poder. Yo inclusive, para mí más que un palacio es la Casa de Nariño, la Casa del Pueblo Colombiano. Y yo lo que espero llegar es a trabajar con mucha dedicación desde el primer día hasta el último día. Yo soy una persona que tengo un método de trabajo, es una persona que me gusta planificar, que me gusta hacer supervisión de los detalles, que me gusta discutir la visión, que me gusta formar equipos. Yo quiero llegar a la Casa de Nariño con una idea muy clara. Primero, un gabinete serio, un gabinete que represente a Colombia, no que represente los partidos, sino que represente las regiones, pero sobre todo que represente la sapiencia en los temas. Es decir, que esa idea del presidente Santos en esta oportunidad de ser una unidad nacional, no, ¿no existiría esa figura o cómo existiría? Es que el tema, el problema del presidente Santos es que él hizo fue una unidad burocrática, una unidad clientelar, una unidad basada en mermelada. La unidad de un país está en la representación de sus regiones, está en la representación de las personas que conocen de los temas. Yo quiero tener un gobierno de ministros de cuatro años, idealmente. Yo quiero tener un gobierno donde los ministros sean personas que se caractericen por dominar los temas, por conocer los temas. A mí me parece una vergüenza que tengamos cinco ministros de agricultura en siete años, me parece una vergüenza que tengamos seis ministros de minas en siete años, me parece una vergüenza lo que han sido los ministros chispita mariposa en el gobierno del presidente Santos que se prenden así, se iluminan un poquito y se apagan ligero y viene el que sigue. El país necesita seriedad en las políticas públicas. Entonces, ese primer día, yo lo veo como un día de presentarle al país ese gran equipo, ese gran equipo por Colombia que lo que va a tener es el compromiso de defender los intereses del pueblo colombiano, de ejecutar con claridad, con transparencia, con vigor, sin tener nada que deberle a ningún feudo burocrático, clientelar o político. Ok, no hablemos de nombres todavía porque está al asunto todavía muy fresco, muy prematuro. Vamos al tema coyuntural y es el tema de la jurisdicción especial para la paz que hoy se tramita en el Congreso pero que no ha tenido o más bien, no ha tenido como gran aliado el quórum y las diferentes o las más de 50 proposiciones que se le han hecho a los 150 articulados que tiene este proyecto que promueve el gobierno y en las últimas horas la Corte Constitucional le dio vía libre. ¿Cuál es hoy en este nuevo escenario la postura del Centro Democrático? Jair, la Justicia Especial para la Paz es un vestido hecho en una sastrería que se llaman las pretensiones de impunidad de las FARC. Permitir que criminales de la humanidad lleguen a cargos de elección popular sin haber cumplido las penas por esos delitos es una burla a las víctimas. Pero digamos, a ver, la lógica dice se necesita un establecimiento que haga o que donde se tramite la justicia transicional para que eso que usted pide se pueda dar. Es decir, tiene que haber, tiene que crearse una JEP. A ver, no necesariamente, pero asumiendo que se creara una justicia transicional, el problema no es la justicia transicional, el problema son los elementos de impunidad. Usted mira lo que ha ocurrido en Colombia sobre todo recientemente con la ley 975 que fue una ley muy buena en el papel y que ha tenido muchos problemas de implementación, ahí también había penas transicionales y la pena más importante era transicional era considerar que por los delitos que han cometido criminales de la humanidad merecerían 60 años pero que en aras de la desmovilización del desarme y la reinserción puede haber una reducción sustancial entre 5 y 8. 5 y 8 años. Pero la ausencia de pena carcelaria es un tema vulgar, es un tema una afrenta a las víctimas y le digo otra en la ley estatutaria que se está discutiendo incorporaron un artículo que dice que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidad entonces pueden llegar miembros de las FARC a hablar horas y horas de la larga vida criminal de esa organización sin aceptar responsabilidades y se asume que dijeron toda la verdad y por ende no tenían ninguna pena carcelaria eso es otra burla a las víctimas por eso lo que hoy tenemos no se debería llamar justicia especial para la paz jef jef sino justicia especial para las FARC jef porque es una justicia especial para que las FARC y los cabecillas de las FARC puedan hacer política aún recibiendo sanción eso es una vulgaridad y también que lo vean las personas que están siguiendo este programa cuando usted analiza la ley estatutaria están permitiendo que las penas se cumplan con horario es decir puede haber congresistas que trabajan de martes a miércoles y trabajan por horas eso son burlas que nosotros no podemos permitir por eso el centro democrático pero ese no es el costo de 50 años de guerra el costo no puede ser la impunidad porque la impunidad engendra nuevas violencias es que cuando usted le da el mensaje a un ciudadano de bien que se levanta a las 4 de la mañana que le da un beso a su hijo a las 5 de la mañana que tiene que salir a trabajar dos horas con transporte público para llegar a un sitio de trabajo salir después a las 7 de la noche dorar otras dos horas en el bus llegar y apenas ver a sus hijos camellando y ganándose un salario mínimo y ver que a los que han secuestrado que a los que han violado que a los que han sembrado minas antipersonales que a los que han narcotraficado les hallaran el camino con tapete rojo al Congreso eso es una burla pero además voy a decir una cosa aquí hay uno de los debates más importantes de esta campaña es la corrupción y todos queremos enfrentarla pero yo veo a unos que son durísimos con los corruptos de cuello blanco y son totalmente benignos con los criminales de las FARC yo pregunto acaso secuestrar no es corrupción o asesinar no es corrupción o masacrar no es corrupción claro que lo es por eso nosotros no podemos tener dos raseros frente a la criminalidad el que la hace la tiene que pagar y esa es la forma de construir legalidad en Colombia rápidamente comisión de la verdad ¿cree en la imparcialidad de esta comisión? no, no creo me parece que es una comisión de la posverdad porque me parece que claramente de la posverdad en el entendido de las en el entendido que hay personas con un gran sesgo ideológico que seguramente van a tratar de recrear la historia de las FARC en función de las propias pretensiones de ellos de posicionarse como rebeldes luchadores sociales ante las desigualdades cuando en realidad lo que tienen es una larga lista de crímenes de lesa humanidad que han perpetrado de manera sistemática y que además la han vinculado con actividades tan negativas y perniciosas como el narcotráfico bien, hablemos de otros candidatos Germán Vargas Lleras que en su salida se ha intentado desmarcar del gobierno Santos pese haber estado siete años en él y que intenta una coalición con el Centro Democrático con los uribistas ¿cómo usted visualiza ese escenario? yo creo que a él le pasa lo de la canción de Alberto Cortés y Facundo Cabral no soy de aquí ni soy de allá porque cuando él tuvo la posibilidad de marcar diferencias con el gobierno no lo hizo y eso le va a traer un costo político hoy ha presentado un programa económico con una reforma tributaria y resulta que su partido y él respaldaron las dos reformas tributarias del gobierno Santos entonces yo lo que digo es hay unos problemas de coherencia que el electorado cobra segundo él por ejemplo avaló todo lo que tenía que ver con el proceso con las FARC de hecho varias veces salió con su palomita en el pecho y cuando tuvo la posibilidad de ante la opinión pública marcar cuáles eran sus diferencias tampoco lo hizo es decir no ve una coalición ni en estos momentos ni en primera vuelta ni en segunda vuelta no ve ninguna coalición yo lo que creo yo creo es que las coaliciones tienen que basarse en la coherencia y en la congruencia y claro nunca es tarde para el arrepentimiento pero la ciudadanía si tiene que saber premiar a quienes hemos sido coherentes y consistentes en lo que hemos creído porque a mí lo que me llama la atención es que todos los que han trabajado en el gobierno Santos al partir del momento en que salen del gobierno y se posesionan de precandidatos o de candidatos salen a hacerle oposición al gobierno entonces usted lo ve con todos los que han sido ministros de este gobierno salen a hacer oposición por algo será debe ser que el gobierno es tan malo que nadie quiere asumir la bandera de defender esa obra de gobierno bueno en la recta final ya cuando estén decantados los candidatos vamos a irnos hacia el futuro ¿con quién es la pelea? ¿con qué otros candidatos es la pelea? es que yo creo que no lo llamemos pelea digamos la carrera por la presidencia no sé en este momento yo no sé cómo va a quedar la última la última sí alguno quedará de los dos el tema más que hablar de quién va a ser el contendor el tema es seguir construyendo la plataforma con la cual queremos que el pueblo colombiano nos elija y nos lleve a la victoria en primera vuelta nosotros tenemos que construir eso todos los días afecto, afecto y más afecto usted no puede distraerse en una campaña atacar al uno o atacar al otro porque eso el pueblo lo resiente ¿cómo va a ser la campaña en la eventualidad en que por ejemplo si las cosas van como van Timochenko sea candidato presidencial? bueno es que ya es no digamos pero ya en firme la campaña están los demás candidatos entre ellos Timochenko ¿va a aplicar eso mismo del no atacar? me refiero porque la crítica siempre a la FARC desde el principio siempre ha sido igual lo primero Yair yo espero que este país tenga la respuesta institucional y es que criminales de lesa humanidad no puedan ser candidatos sin haberse presentado y sin haber entregado la verdad y sin haber cumplido las penas esa es la premisa lo que el señor Londoño alias Timochenko pretende hacer en este momento es provocar a las víctimas no puede ser que él se presente como candidato a la presidencia con las condenas de los crímenes que tiene y adicionalmente no haya entregado la información del narcotráfico de esa organización no haya entregado todo el dinero no hayan entregado toda la información de los niños no hayan entregado la información de tantos secuestrados que han sido denunciados por las asociaciones de víctimas de las FARC de estar desaparecidos y pretende ahora posar de prohombre yo si creo que si él hace eso y si la institucionalidad decide ser complaciente con ese manto de impunidad bueno nosotros lo vamos a derrotar en las urnas y la derrota en las urnas va a ser con contundencia porque es que uno a esos señores no necesita bajo ninguna circunstancia tener que agredirlos ellos ya se agredieron por sus conductas ellos son los que ya le han sembrado al país ese manto criminal que el pueblo colombiano tanto rechaza uno simplemente tiene que decirle a esos señores en esa larga vida criminal no pueden pretender tener el honor de presidir este país bien para terminar y aunque es prematuro aún estamos en época de precandidaturas pero usted dice que quiere ser presidente y creo que tiene fe en ello la tradición en Chile es que el presidente entrante brinde un desayuno al presidente saliente que el desayuno le brindaría al presidente Santos cuando entregue el poder pues yo le ofrecería huevos estrellados por haber estrellado los tres huevitos muchas gracias muchas gracias Jair hasta aquí esta transmisión en quienique.com gracias a todos por estar con nosotros estuvo Iván Duque senador por el centro democrático y precandidato a la presidencia gracias muchísimas gracias y en una próxima más precandidatos gracias gracias